La actriz mexicana Isa González es vista en las playas de México con un nuevo galán. Se trata del actor Timothy Chalamet, de 24 años. El actor franco estadounidense e Isa fueron captados por los paparazzis en Los Cabos, dándose un tremendo beso de acuerdo con informes del portal Daily Mail. La nueva parejita se veía muy relajada y contenta mientras bebían cerveza y degustaban algunas botanas. Entonces, Isa y Timothy Cedis la pasaron increíble con la música de una guitarra. A dos meses de su ruptura con la modelo Lily Rose Depp, con quien duró dos años, a Chalamet se le vio disfrutando del clima con un grupo de amigos e Isa, quien lució un bikini muy revelador mientras su nueva conquista la tocaba con mucha confianza. La actriz mexicana ha estado relacionada con famosos de la talla de Luke Brazy, Josh Dehamel, Liam Ensworth, Calvin Harris y Cristiano Ronaldo. Mientras que Chalamet solo se le conoce una relación formal con Lily Rose Melody Depp y alguna vez se sospechó que salía con Selena Gomez. La pareja aún no ha confirmado su relación o su romance, pero se espera que lo hagan pronto. Chalamet. Chalamet.